¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy lo que os traigo es un nuevo reto con mi amigo Bazatack007 Y es que este vídeo es un poco especial ya que es una de las primeras veces donde vamos a hacer un reto en dúo Porque si amigos, como estáis viendo en el título, hoy vamos a ganar una partida matando solo con armas de drones Un reto que aún no hemos hecho y que hoy vamos a conseguir sin falta Deciros que hoy estreno nuevos calzoncillos Me gustaría que me pusierais una nota en los comentarios de como me quedan Pero bueno, no me enrollo más y vamos allá con la partida Por favor, pido que no me toque una arma mala, por favor Vale, bien, una escopeta Escopeta yo también Hemos empezado con escopeta los dos Vente, 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 vente por aquí Vamos juntos Gente aquí, eh Vale, a muerte, a muerte, a muerte Uno, dos Buenísima Te sigo, bro, somos la mafia Sí, 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 está subiendo el tío Ahí está Madre mía, no le he dado ¿Qué lo hace? 23 Está bajando el tío Le vengo a buscar por abajo ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! Vale, vale, buenísima, buenísima, bro Hay que juntarnos, eh No te vayas muy lejos Vale, uh, un tío con arco Vale, he salido por lamentar y no me ha dado menos mal Ahí, justo ahí Ahí tiene el tejado también, bro No Va a saltar Me han reventado, han venido los dos, soy tonto Bro, 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 bro ¡BRO! Basta, que eres Dios Como te hagas esto, eres Dios ¡BRO! Te prometo que no me esperaba que me lucearan tan increíble O sea, tienes otro tío Vamos, buenísima Let's go Vamos, baza A mí te dijo Lleva 0,5 No, 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 perdón, perdón, eh ¿Puedes respetarme como malo que soy? Sí, sí, perdón, perdón, eh Solo tendré que llamar a mis sicarios para que te maten Pero poco más Estoy pillando armas A ver, si le das, mejor, eh Ah, que no llega Creo que no llega, bro, vamos Juega hasta mapalas ¡Vamos, vamos, vamos! Antes llevaba una escopeta atáctica Fua, hay que pillarla, eh ¿Dónde está el arma que has tirado antes del dron? El barret ¿Pero dónde? Lo tengo yo, cabrón Ah, vale, pensaba que me lo dejabas Vale, ya tengo la escopeta, perfecto Aquí hay un dron, aquí hay un dron Vale, buena Uh, pa' ti, pa' ti, pa' ti Su fusil azul De verdad que baza Ha jugado bien este inicio de partida, eh Cuando lo haces bien se te tiene que indicar Y yo tengo que pedir perdón Perdón, aquí a todos mis parches Es que no eres yo, entonces, claro Este chico flipado, no sé, pero bueno Ha tenido ahí un buen inicio, ya se cree el mejor Es super lallado Vale, a ver, una nueva arma Togualla, un fusil Un nuevo dron por aquí Me lo cargo Un fusil de infantería No tenemos nada de escudo Ni tiral Vale, y un nuevo dron por aquí Oh, oh, oh Una escopeta de combate Épica En cuanto a armas no hemos empezado mal, la verdad No, está guay A ver, yo estoy muy bien de hecho, eh Ahora lo único que necesitamos son curaciones Que por dentro voy a recalcar Que las curaciones no las vamos a pillar de los drones Porque los drones en sí no dan curaciones Este reto consiste en ganar únicamente con armas de drones Así que si vemos curaciones, pociones, bidones Botiquines de enemigos o en cofre Los vamos a pillar Porque eso ya es una cosa bastante aparte en este reto Y este reto lo que cuesta más Aparte a suerte del tema del loot al principio Es sobrevivir de la gente que coge armas normales Nosotros solo estamos jugando con armas de drones Y fijaros lo que llevamos Que oye, en cuanto a la escopeta y tal está bien Pero llevo un fusil que no llevaría en mi vida, ¿sabes? Y aquí estamos A mí lo que me raya realmente este reto Es que Baza ha empezado con 5 bajas y yo llevo 0 Sí, la verdad es que sí, eh Dispara de fondo y tú lo roseas, ¿sí quieres, no? Me parece buena idea Eh, Baza Es hora de que expliques cómo te limpias el culo Vale Llevo toda vida Calla, calla, calla Lo hablamos luego Aquí hay un tío Está detrás de la brocal, tío Ya Vale, un tío herido, perfecto Cuidado, venía por mí Me ha tumbado, bro, 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 bro ¡BRO! Ampeter dijo, Ampeter ¿Qué me pasa hoy? Entonces, Ampeter, te explico, ¿vale? Con la mano izquierda los testículos los cojo Bro, 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 bro Me lo estoy imaginando, me estoy rayando, te lo prometo No Y luego, para no limpiar con la mano derecha Pues hago de adelante para arriba O sea, para atrás ¿Sabes? Vamos a ver ¿Y no sería más fácil limpiarse el culo de adelante para atrás, tío? Y así no tienes... No, porque delante para atrás hace que, como no puedes ver nada Las nalgas, vaya mierda por ahí Pero, espérate, ¿tú cuando te limpias el culo Miras como te limpias el culo, en serio? No, mira, sino el tema de rozar el papel cuando ya está fuera del agujero Bro, me he perdido, no podría De verdad que me duele Y este chico me haya matado, eh O sea, para eso te tengo a ti ¿Qué es lo que pasa? ¡Oh, Ampeter, Ampeter! ¡Oh! Baza, baza, baza no, baza no No querría yo tener que llamar a mis sicarios Que tú te piensas que es mentira Pero yo tengo sicarios de verdad Y la gente que me hace algo Los mando a la casa y ahí está, ¿eh? ¿Te cobran mucho? Bueno, a ver, me salen rentables No estás forrado, tampoco ¡Qué tonto que eres! ¿Nadie por aquí en serio? Basta, merci, va Nadie por aquí en serio Es algo realmente escalofriante Pues nada, nos acabamos de atender a pillar algo de madera Ojalá encontras a un dúo que tuviera mil de madera Y lutearles y dárnoslo todo Sería increíble ¿Cuánto has de más, Ampeter? Yo tengo 500, 400 y 800 Es mentira, ¿no? Pues lógicamente, Julián Llevo 600, 200 y 0 Sí, claro ¿600 de madera? Sí Y luego el baza va de pobre Y tiene 600 de madera, el cabrón De verdad, ¿eh? No hay gente que me repugne más que los que van de pobres y luego son ricos Los hipócritas, bro Los hipócritas Tienes que ver esto, baza Voy, 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 no cabe duda No sé qué ha pasado aquí, pero madre mía, ¿eh? Me dicen que han jugado un mapa creativo Me lo creo Y aquí hay gente Aquí está el tío, ¿eh? Eh, pero el tío este, ¿qué hace? ¿Está por abajo o qué hace? Perdón ¡Madre mía! Ya, me la hizo, papá No, 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 lo mato, lo mato, lo mato ¡Ay, qué buena, Peter! Madre, 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 chaval ¡El salvador! Me ha ido la lanzadera, vámonos ¿Cuánto hay gente? Yo te sigo, bro Me ha salido, madre mía No tengo muchos más, tío Es lo que me raya ¡Uh, le han dado un francotón, Peter! ¡Le han matado! No, me lo creo, no, me lo creo Lo han matado ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Puta aquí y dos sin lanzadera! ¡Vámonos y matan al otro hídeo! ¡Madre, madre, madre, madre! La suerte es que acabamos de tener aquí Sí, un poco así, ¿eh? Hay que decirlo, hay que decirlo Tenemos lanzadera aquí Ven, 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 ven No, 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 no Toma minis Bueno, 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 no, no, no Tú cubre, tú cubre Tengo lanzada, ahora vamos Tú pa' mí, pa' mí, pa' mí Bro, 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 bro Hay que salir ya, hay que salir ya Hay que salir ya Sí, 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 sigo Hay que salir a mí saber Desgraciado que ha salido ¿Me siguen? Impresionante Madre mía, que escape Bro, esta partida aquí está siguiendo, tío No tiene ningún sentido Bro, 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 bro Me cierro, vale Creo que nos siguen Nos siguen, bro, hay que salir No, 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 cabrón Vale, no entró, no, no, no Está aquí, está aquí, está aquí encerrado No, me voy en Gensel Vamos, chaval Tengo un miniscudo, basta, de verdad Uy, un caca el tío este, un caca Vale, toma, pilla dos minis Ahí está, 108 Vale, eliminado, bro, para su casa Qué buena, pita Vamos Lleva siete kills Tenía que fardar de kills A ver, decirte Has empezado con cinco kills Y te has hecho dos más, eh Yo llevo cuatro actualmente Venga, crack ¿Me sigues? Me da miedo tu idea No, 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 confía, confía Súbete aquí, súbete cuando me puedas Súbete aquí Vale, ellos están justo ahí Encerrados Y la zona está viniendo hacia nosotros O sea que tienen que venir hacia aquí, ¿vale? Cuando vengan, los reventamos Me gusta como piensas, basta Que en verdad, ahí tienen un geyser Se pueden ir en geyser, eh Vaya estornudo Toma Oh, qué buena, tú Toma, le he dado, le he dado Vale, alanco, alanco, alanco Vale, herido, herido, herido Que nos caen, que nos caen, que nos caen Que me ha caído contigo Revéntalo, revéntalo Revéntalo, revéntalo Revéntalo, revéntalo, revéntalo Nada, no tiene nada que hacer No tiene nada que hacer Pico, 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 pico Lo reventamos, lo reventamos Ya eliminado Madre mía, el asesinato que acabamos dando aquí Nos metemos en zona y esperamos Voy, 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 vale Pero tenemos a gente que estaba en tormenta Vendrá por atrás ahora Solo es uno, eh Porque solo quedan dos Es verdad, es verdad, es verdad Ah, no, no, no Están juntos, están juntos Pues el que tenemos atrás ha muerto ¿Qué hacemos, Baza? Hay que jugar eso con inteligencia Dos para dos Tito, podemos hacerlo Si nos piquen, le pego un francazo Casi doy Vale, como vuelvo a piquear el tío Te juro que le reviento Que te pique si se atreve Ha mandado un disparo Vale, eh Le he quitado 82 de vida Si puedo leer un francazo A esa empita, le hemos ganado, eh Mineral, si tomamos a un tío, ganamos Madre mía, qué tensión esta partida, tío Baza, podemos conseguir este reto Es la hora de la verdad Ahora o nunca, tío Eh, un drop, apiten un drop No rompo Hay que pillarlo, rompelo Vale ¿Lo pillas tú? Voy, voy, voy Vale, lo pillo en un momentito Ahí lo llevamos Minis y el resto no lo puedo pillar Tengo una fogata ¿Quieres que la utilicemos? Ven, ven, acércate Eh, brother Salta Vale, le he quitado 42 Sí, 42 que le he quitado Mierda Puedes cubrir, puedes cubrir Me estoy tomando minis Sí, 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 sí Vale, vale Me tomo minis, me tomo minis Sigue, 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 sigue Retiro un poquito de piedra por si acaso Para que la pille esta bien Sigue, sigue, sigue Vale, eh Espérate, espérate Le reviento, le reviento Vale, vale, vale Vale, herido, herido Lo tenemos Lo tenemos Luchamos, luchamos, luchamos Madre mía Madre mía Un único, tío Vamos Dos veces uno ¿Lo tenemos? 80 de vida Lo tenemos ¡Vamoooool! Siete kills, bro Pues no está nada mal la partida Hemos acabado ganando El reto que son los drones Con base attack 0-0-7 La hostia Y ya para acabar al final ¿Cómo cagas? ¿Para adelante o para atrás? Atrás, alante No Delante, atrás No sé, tío Por delante, básicamente ¡Qué mal! ¡Suscríbete al canal!